Y sean bienvenidos a Afición del Santos Laguna, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Puebla y Santos Laguna correspondiente a la jornada 13 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y es que la franja se medirá a los guerreros en el duelo que inaugura la cabalística fecha 13 del Guardianes 2020. Ambos equipos, mentalizados en pelear en la recta final de la campaña para estar en la zona de reclasificación, Puebla viene de otorgar uno de los mejores partidos de la temporada al rescatar un empate de forma dramática en un trepidante 3-3 contra Querétaro. Los camoteros dirigidos por Reynoso marchan como novenos de la tabla con un saldo de 4 triunfos, 2 empates y 6 descalabros. Desean seguir en la lucha de modo que puedan preservar el sueño de estar en la nueva etapa previa a la liguilla. Por su parte, Santos Laguna no pudo disputar la fecha 12 dado que su rival en turno, Xolos de Tijuana, tenía muchos casos positivos de COVID-19, por lo que su compromiso fue aplazado. De modo, su partido oficial más reciente fue el 20 de septiembre con su victoria 2-1 ante Toluca, por lo que su registro es de 3 victorias, 3 igualadas y 5 derrotas. Actualmente, están en el sitio 14 de la clasificación, por lo que es indispensable sumar de a 3 en sus siguientes duelos. Y bueno, el partido se llevará a cabo este 2 de octubre, en punto de las 7 y media de la noche. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, y el canal por donde podrá seguir en vivo la transmisión será por Azteca 7. Y tú, ¿qué marcador le pones a este duelo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.